Hoy nos acompaña el licenciado Daniel Hernández, quien es el presidente de Vivir Seguros. Y de las preguntas que nos llegan a través de Arroba Gerencia, todas hay unas referidas al tema del acceso al seguro. Mucha gente piensa que es inaccesible para ellos, para una pobreza. O no han pensado en lo sensible que puede ser para ellos perder su vivienda, o que su vehículo se dañe, o la salud de las propias personas. Y el mantenimiento económicamente activo de su familia. Entonces es algo que preocupa mucho a todos los venezolanos, cómo el sector asegurador, y específicamente Vivir Seguros, puede contribuir a que esas personas puedan satisfacer esa necesidad de seguridad. Muy bien Rafael, yo creo que hoy en día a nivel del mundo inclusive hay una corriente importante hacia los microseguros, que no es más que buscar recoberturas hacia los sectores menos favorecidos y que todos tengan acceso de los bienes que tengan, los puedan proteger. Nosotros en Vivir Seguros, en nuestro portafolio de productos, hemos sacado particularmente productos específicos, ahorita hay unos en automóvil, que se llaman el buen conductor y cubre más tu auto, que son productos precisamente que brindan oportunidades a esas personas que dicen, oye, no tengo cómo pagar una cobertura amplia porque es muy costosa, pero si nada más pago pérdida total y choco el carro, no tengo cómo repararlo, no tengo que dejar parado. Entonces, tenemos productos que están atendiendo esas necesidades, que no sé si seamos los únicos, pero creemos que no hay muchas opciones, y hemos trabajado en brindar un producto a costos bastante accesibles para ese estilo de consumidor. El descubre más tu auto está dirigido hacia esos carritos que están un poquito más envejecidos en edad, pero que la gente los quiere, los cuida, y que solamente con una responsabilidad civil no es suficiente, sino que aparte dicen, oye, no podría tener acceso a una cobertura que a la hora de un choquecito, un rayoncito, yo no me vea tan afectado. Ahí también sacamos que descubre más tu auto. Entonces, ahí tenemos dos productos de la línea automóvil. En la parte de hogar, que nosotros insistimos, yo de verdad es donde le he pedido al equipo y a Vivir Seguros que hagamos mayores esfuerzos, porque es lo que yo te decía, el tema de la sociedad y que el venezolano proteja su patrimonio, que en 80%, como te dije anteriormente, es su hogar. Hemos diseñado unos productos bastante completos que te brindan una cantidad de coberturas y que son muy accesibles a costos verdaderamente sorprendentes cuando tú ves la inversión, porque escúcheme bien, es una inversión o lo que se hace. O sea, proteger una propiedad, sin duda alguna, es una inversión. Y pagando una fracción de su valor, porque eso es lo interesante del mecanismo del seguro, que a través del aporte que hacen todos los asegurados, una especie de comunidad, pues se protegen todos. Es así. Y es algo que es un principio humano vital. Es el gran principio del seguro, que es distribuir la buena suerte de muchos entre la mala suerte de pocos. Entonces, al final tú dices, bueno, en vez de yo asumir totalmente el riesgo de una vivienda, ni Dios lo quiera, que venga en un evento catastrófico, oye, déjame compartir este peso con muchos. Y eso es lo que invitamos a la gente a que lo vean de esa manera. Oye, yo esta carga la puedo compartir con muchos otros y por eso hace que sea un producto tan accesible y que al final proteja algo tan valioso para uno. También nos interesa conocer en la parte de salud, ¿qué novedades tiene la compañía? Mira, nosotros en el ramo de salud es un ramo, bueno, bastante sensible por razones que todos conocemos. Nosotros hemos trabajado en unos productos sobre todo de excesos. Como todos bien sabemos, en la parte de salud básica hay una tarifa única y sobre esa tarifa única estamos tratando de construir planes y coberturas que se puedan adaptar a las distintas necesidades. Como te decía anteriormente, nosotros no queremos ser una empresa dirigida a un solo target porque creemos que en la sociedad están todos y hay que tener productos para todos los reclones de la sociedad. Muy bien. Vamos a tocar en nuestro próximo segmento el tema de comunicaciones, cómo desde el punto de vista de mercadeo y de comunicaciones, vivir seguro, abordado ese tema, cómo comunicar estos conceptos a todos los públicos. Ya regresamos.